Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Scrimmage de la temporada 2023, categoría Falcons, vamos a ver enfrentados al equipo de Gamos en contra del equipo de Toluca, es el tercer encuentro de esta jornada dominical, Lobos va a hacer la patada de kickoff, los representantes son el número 74, Eric Enciso, número 4, Ian Barrera, número 18, Farid Mora, número 66, Luciano Obregón y todavía tenemos un capitán más que en un momento, se los decimos, es el poderoso número 59, Julio César García. Viene la patada de kickoff, número 33, Diego Reyes, para hacer la patada. Listo, derecha, izquierda, y tendremos el regreso, va por el centro, es el 68 el que tiene la pelota, logra cruzar el medio campo, empezará la escuadra digamos en una buena posición de campo, formación doble escopeta, pide el movimiento del número 0, le entrega la pelota, una reversible, termina siendo derribado, le van así a epitazos, y Ian Barrera en los controles, procedimiento ilegal, digamos se lleva el primer castigo, se va a repetir el down, primera oportunidad, trips el lado derecho, por el centro y es, muy buena carrera, segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar, vamos en la ofensiva, entrega el balón por el centro, se deja ir con todo, pero va a ser frenado en seco, tresera oportunidad, trips más ocho por avanzar, van por el centro, consigue la primera oportunidad, parece que se está escapando a esta zona roja, y Ian en los controles, gemelos del lado derecho, receptor abierto en la izquierda, un poco de confusión en los corredores, todavía tienen tiempo para sacar el balón, comienza a la izquierda, jugada adaptativa, y a la positiva, si, aún no lo habían derribado, se queda a una yarda de conseguir la primera oportunidad, gemelos en la derecha para la ofensiva, y en los controles, se la entrega nuevamente a Farid, No deja de empujar Dentro de la yarda número 5 Se encuentra la ofensiva Primero y gol Regresamos al terreno de juego Movimiento Ian se va a quedar con la pelota Ataca hacia enfrente Máximo avance y tenemos anotación Los primeros 6 puntos son Para la escuadra digamos Intento de punto extra Van por 2 7.21 Nos indica el reloj del marcador Y se está cayendo No hay más puntos Ian para hacer la patada Se desplasta todo el kickoff El bote favorece a Gamos Parece que lo recuperan Parece que si recupera el balón del equipo de Gamos Primera y 10 La Carreos con el número 20 Que no deja de mover las piernas En el otro lado izquierdo Corredor acompañando a Ian que está en los controles Va a hacer la Con el corredor Va hacia la banda Es el número 22 Que consigue la primera oportunidad Y se mete A zona roja Santiago Camacho Primera y 10 La 17 Máximo avance del lado izquierdo Busca el pase El rápido adentro Es interceptado Lo tiene la escuadra de Lobos Gran trabajo Aprovechando el bote del balón Primera oportunidad Primera oportunidad para Lobos Acarreo por el centro Termina sin yardas positivas Nos rompen el hall Formación dobles Número 10 En los controles Vemos un castigo Que ha sido en contra de Lobos Segunda oportunidad Y largo por avanzar Para Toluca Formación dobles Busca el pase El stop es completo Inmediatamente la captura Rompen el hall Formación dobles La carrera va del lado derecho Baja inmediatamente El fielder Perdón El safety Con El jersey Número 18 Jesús Mora Primera oportunidad Trip del lado izquierdo Se entrega a su corredor Detenido Trip del lado derecho Pide la pelota Y termina siendo capturado Yardas negativas Lobos rompe el hall Trips del lado izquierdo Le está llegando La tacleada Y es el número 9 El que se queda Con esta jugada Increíble Le entregan la pelota Tenemos un castigo El derribo Lo más seguro Es que va a ser En contra De Gamos Un bloqueo ilegal Hubo dos castigos Gemelos del lado derecho Primera oportunidad Desde la 41 Lo retrasan Aún más Y será desde la 31 Donde va a salir La ofensiva Gemelos del lado derecho Alexander cierra Los controles Se va a entregar al 21 Por el centro Desplaza Va por la banda Se sale del terreno De juego Por ese empujón Termina Saliendo del terreno Primera oportunidad Ahora en terreno De juego De lobos Gemelos en la derecha La va a ser personal El coreback El coreback Va por el centro Buen yardaje El que consigue Cinco yardas Está quedando sin tiempo Y así termina Y así termina el primer cuarto Cero segundos Cero segundos En el reloj Seis a cero En el marcador La balanza Inclinándose para Gamos Ahora sí Continuamos con lo importante Segunda oportunidad Cinco yardas por avanzar La primera oportunidad En este segundo cuarto del encuentro Corre a cargo De la ofensiva De Gamos Deriva hacia la banda El número 21 Llegando hasta La zona de anotación Se cae un jugador Tenemos primera oportunidad Pero se anula Esa increíble jugada De los hadas Trips del lado izquierdo Nuevamente Vía terrestre Se está escapando Ahora es el número 20 El que lleva la pelota Consiguiendo el primero y gol Primera oportunidad y gol La va a hacer personal El coreback Y se deja ir Anotación En la derecha El centro es muy alto Lo recupera Tiene espacio Por el lado izquierdo Y la jugada rota Se consiguen los dos puntos Guía para hacer la patada Guía para hacer la patada El balón está libre Rápidamente 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 Con la taclada Se levanta el número 22 Trips del lado izquierdo Con la taclada Tenemos el castigo Holding en contra Salida en falso En contra Digamos Primera oportunidad Cinco yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Van hacia la derecha Ahí es Que la ofensiva gana Dos yardas más Tres receptores del lado izquierdo Engaño, se la lleva el coreback por el centro No lo van a dejar pasar En la captura tenemos al 63 Que es Alan Trujillo Trips del lado De la banda de Lobos Juego de adopción Fumble Recuperado por Gamos Gemelos del lado derecho Para la primera oportunidad de Gamos Suelta el pase, va largo ¡Completo! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Completo! Gemos del lado izquierdo Matías Perdón, Ian Barrera en los controles Trabaja su corredor Consigue seis yardas Buscando nuevamente Un touchdown Van por seis Ian haciendo el control pero hay pitazos en el medio de la jugada procedimiento ilegal trips del lado derecho guían en los controles van con el 63 deriva hacia la izquierda llega la yarda número 5 primero hacia el lado izquierdo 4 por avanzar 5 para poder anotar se entregan al número 5 tiene espacio por la banda se logra meter con el máximo avance intento de punto extra van a ir por la patada castigo en contra de gamos es en contra de nosotros procedimiento ilegal de nuestra línea del lado izquierdo intento de punto extra para intentar colocar ese 21 a 0 y pasa bien 21 a 0 en el marcador 5 minutos 20 segundos de tiempo efectivo tendremos el regreso lobos ya intentaban aprovechar los bloqueos pero se lleva un duro contacto del 22 tempelos del lado izquierdo el coreback pide la pelota jugada de opción se lo deja el corredor va hacia su banda un duro golpe tempelos del lado derecho el coreback en escopeta se la va a llevar personal tiene los bloqueos tenemos un castigo rompe la primera tecleada termina siendo derribado supuestamente consigue la primera oportunidad pero hay castigo holding en contra de lobos el tiempo supuestamente tiene que seguir corriendo gemelos no trips del lado izquierdo el tiempo corre números 10 en los controles se la va a quedar después del engaño con su corredor trips del lado derecho incompleto le faltó fuerza en ese brazo no menos del lado derecho solo un corner la patada salta no recorre mucho tendremos el regreso buena filiada arriesgada estaba cerca el número 4 se lleva el tacleo primera oportunidad trips cerrados del lado derecho lo cambian al lado izquierdo acarreo con Jesús y rompe bien la línea rompe las tecladas y tenemos anotación rompe la jugada y será que no consigue el punto extra 2.25 en el reloj y ahora viene la patada de kickoff va a ser corta la recibe bien el jugador de lobos tiempo fuera solicitado por Gamos primera oportunidad para el Toluca buena posición de campo para comenzar las acciones trips cerrados del lado derecho lo que va a tener por el centro falla la primera tacleada después le llega el resto de la defensiva formación dobles escopeta para el coreback de la pelota es un engaño con el número 23 se la llevó el número 10 esta oportunidad desde la 41 busca la pichada falla el primer contacto y ya no van a sacar su cuarta oportunidad prefieren dejar correr el tiempo para que nos vayamos al descanso el marcador 27 a 0 favor el equipo de Gamos en un momento continuamos con las acciones muchísimas gracias por estar viendo hola que tal estamos de regreso con el encuentro este partido de la categoría Falcons 2023 el marcador favoreciendo a la escueta de Gamos que harán la primera patada de kickoff en esta segunda mitad a llegar con el máximo avance hasta la 39 40 aproximadamente la primera oportunidad corre a cargo de la escueta de Lobos y tendremos una pequeña pausa tiempo fuera solicitado por Gamos regresamos del tiempo fuera solicitado por la escueta de Gamos formación doble en el terreno del juego el coreback hace la pichada antes de que lo taclen pero aún así este pequeño tiempo que consiguió no le va a ser suficiente para conseguir yardas positivas a la ofensiva trips el lado derecho parece que iba a ser upside pero le entregan la pelota al número 23 y rápidamente con la tacleada la presión de la escuadra defensiva tercera oportunidad y 11 yardas por avanzar el ataque es del equipo de Toluca con el número 10 liderando Santiago Olivares busca el pase suelta el envío es incompleto a punto de ser interceptado cuarta oportunidad el centro queda alto aún así tenemos la patada la van a dejar llega a la 28 prácticamente lo terminan sacando al número 74 Eric Enciso primera oportunidad y 10 yardas por avanzar trips del lado derecho no cambian a gemelos en la derecha gemelos del lado izquierdo saca la pelota va por el centro tiene buen espacio se le cierra el inbaker 5 yardas de ganancia para la ofensiva con el número 22 Santiago Camacho ahora sí son trips del lado derecho ya pide la pelota se la va a dejar a su corredor por el centro esta vez no va a haber gran avance ahora los trips se encuentran en el lado izquierdo ian liderando pide el ovoide se la va a dejar a su corredor se va a desplazar lo suficiente y decide no seguir explotando el hueco se termina hincando en la 45 primera oportunidad desde la 45 gemelos en el lado izquierdo formación cerrada busca el pase suelta el envío es demasiado largo el pase segunda y 10 gemelos en la derecha acarreo por el centro se vuelve a deslizar y tenemos un contacto frenético en contra del corredor número 5 todavía tenemos otras 5 yaras por avanzar gemelos ahora en el lado izquierdo cerca de la banda de lobos por el centro va hacia la izquierda el número 21 se resbala primera oportunidad trips escopeta en la formación ofensiva busca el pase va lateral y no quiere yardas solo consigue 2 y han en la posición del coreback cambian de dobles a trips del lado derecho el coreback se encuentra en escopeta entrega su corredor por el centro Aldo sigue moviendo las piernas consigue la primera oportunidad y se sale del terreno de juego tres receptores en el lado derecho va a optar vía terrestre apenas encontró hueco pero aún así consigue buen yardaje aún no han movido el balón gemelos bastante abiertos los receptores optan por vía terrestre nuevamente por el centro primera oportunidad formación dobles en el terreno de juego acabamos con la ofensiva Ian en los controles dejándole el balón a su corredor aún no era derribado llegamos a los últimos dos minutos dobles de escopeta para la siguiente jugada segunda oportunidad cinco por avanzar busca el pase y es completo se lleva el touchdown bien intento de punto extra sale la patada y es malo el punto extra el marcador se va a quedar 33 3 a 0 con 1 minuto 20 en el tiempo efectivo el balón rebota y tendremos un duro golpe en la banda el impacto del lado izquierdo va hacia la derecha tenemos un derribo atrás de la línea posiblemente última jugada de este tercer cuarto trips del lado derecho corre hacia el lado hacia el hash perdón el hash derecho y esa va a ser la última jugada del tercer cuarto del encuentro nos vamos al cuarto cuarto la ventaja es para el equipo de Gamos 33 a 0 tercera oportunidad así comenzaremos el cuarto cuarto trips del lado derecho el coreback intentando llevarse la carrera dejándolos en la 40 doble escopeta en la formación no vieron el movimiento del receptor aún así no les va a convenir porque captura atrás de la línea en contra del número 23 segunda oportunidad tenemos una formación dobles para las cuadras no cambian nada igual doble solo cambian de receptor interno tiempo fuera regresamos del tiempo fuera solicitado por la escuadra visitante de receptores en el lado izquierdo tiene la jugada de opción decide hacerla personal pero no llegará a conseguir más de dos yardas trips al lado derecho engaño busca del pase se queda sin tiempo derribo atrás de la línea cuarta oportunidad en cuarta oportunidad 16 yardas por avanzar hacen lo más sensato y prefieren hacer la patada de kickoff le estaba llegando la presión no deslarga la patada buena fildeada intenta regresar hacia el lado izquierdo gemelos de de ningún lado porque strips del lado izquierdo el coreback en escopeta ve hacia la izquierda tiene el bloqueo del corredor va hacia la derecha tiene buen espacio va por la banda parece que se va a escapar y anotación touchdown 39 a 0 en el marcador y con esto finaliza el encuentro se detiene el partido con el marcador favoreciendo a la escuadra del equipo local 39 a 0 en este partido de scrimish muchísimas gracias por vernos nosotros los dejamos con las últimas imágenes a la escuadra ¡Fa, bonita, gente! ¡Fa, va! ¡Ala, Ra! ¡Fa, ra, ra! ¡Suscríbete al canal!